Hola, este es un homenaje del Viva Vives Show, tributo al maestro Carlos Vives. Disfrútenlo. De la orilla del mar, es el lejo de una pena que ya se quiere olvidar, el beso de Magdalena que despertó a la ciudad, es más, es magia que me contagia desde que tengo razón, muchacha mi vida entera, santa de mi devoción. Tan solo soy un viñito vibrando en tu corazón, un viejo de frío abajo que canta la tradición. Este es el rol de mi pueblo, es el arte en mi cabeza que me llega el pensamiento, y este es el rol, el rol, el rol, el rol de mi pueblo, que enloquece a la muchacha con su alegre movimiento. Estuve por todo el cuerpo y ahora se quiere escapar, se abraza con mis amigos y los invita a bailar. Y se olvida de las penas y se vuelve un huracán, y llega hasta las estrellas venciendo a la soledad, es más, es magia que me contagia desde que tengo razón, Colombia mi vida entera, santa de mi devoción. Tan solo soy un muchacho tocando tu rock and roll, un viejo del barrio abajo que canta la tradición. Este es el rol de mi pueblo, es el arte en mi cabeza que me llega el pensamiento, y este es el rol, el rol, el rol, el rol de mi pueblo. Y este es el rol, el rol, el rol, el rol, el rol de mi pueblo. Y si el divino no pasa con su teléfono color, de seguro es que no saben que mi pueblo se cerró. Y en el río Magdalena fue el que la cumpleaños, como el blues del Mississippi, la cura del rock and roll. Y si no pierdes mamita, polvoquita o caramelo, y en esa cara bonita, los ojos como lucero. Y si mañana me he dicho, me luce y te se pelo, me guitarán en el barrio, ay, para ti ser aguero. Este es el rol, de mi pueblo, que se mete en mi cabeza que me llega el pensamiento. Este es el rol, el rol, el rol, el rol, el rol de mi pueblo, que enloquece a la muchacha con su alegre movimiento. ¡Gracias!